La fecha más esperada llegó. El clásico regiomontano cobraba vida una vez más y el ánimo estaba por los cielos, pues el campeón de México visitaría a los rayados. Desde temprana hora, alrededor de unos 150 aficionados felinos se daban cita a las afueras del hotel de concentración para alentar a su equipo en el trayecto rumbo al tecnológico. Diez minutos faltaban y los jugadores de Tigres comenzaban a salir para abordar el autobús que los llevaría a enfrentar su decimocuarto compromiso del actual torneo, pero no era uno más simplemente. En punto de las 7 de la tarde, el Tigre Bus iniciaba trayecto para salir de la zona de San Pedro rumbo a la avenida Morón Esprieto, cruzando por el túnel de la Loma Larga. Llegando a la citada avenida, los aficionados que seguían el camino de Tigres lanzaban sus pronósticos. Los felinos tomaban avenida Eugenio Garzazada para más adelante arribar a territorio rayado y minutos después internarse en su destino, el Estadio Tecnológico. En las calles se veían de cualquier tipo de muestras de fanatismo y al mismo tiempo odio al rival, como este aficionado que arrastraba las prendas del Monterrey. Los libres y locos también llegaban a zona rival y como siempre muy bien escoltados por los cuerpos de seguridad y mandaban un mensaje a su contrario, cantando en multitud como siempre lo hacen. Era como los libres se comenzaban a hacer sentir en los alrededores del TEC. Pero lo mejor estaba por venir, pues el campeón tenía que ser recibido como tal. Y de esta forma, como dicen por ahí, con alfombra roja y caravanas, una alfombra tendida por rayados. Bueno, así llegaban los incomparables. Situaciones raras se dan en la vida, y más en el fútbol, pero que los libres y locos entren con abonos al Estadio Tecnológico parecía ser una verdadera pifia, aunque ellos mismos se encargaban de dejar clara la situación. Después de dos filtros de seguridad y una vez dentro del inmueble, los cánticos no se dejaron esperar. Unos de aliento a su equipo y otros más de insulto al rival, pero todos con el corazón en la mano. La belleza también se hacía presente vistiendo la playera del campeón. Y la güera que no era tigre, pero no podíamos dejarla a un lado, pues con sus dotes ni los contrarios le quitaban las miradas. Parejas disfuncionales tal vez no, pero sí parejas rivales, que en este partido se ponían en juego la supremacía en su relación. La noche cayó en el techo y el cielo parecía dar señas de lluvia, pero los más preocupados era la terna arbitral. Al menos eso parecía. Y Mahu Morales no lograba encontrar ni una sola gota de lluvia. Con esto, no había mayor problema para dar inicio con el encuentro. A la salida de los equipos, Ricardo el Tuca Ferretti recibía en su banca a un viejo conocido, sin saber lo que momentos después pasaría con aquel que el brasileño viera nacer como profesional en 2002 vistiendo la casaca felina. Al 42 y al 54, Denígris acababa con las aspiraciones de su ex equipo. A pesar del marcador negativo, los aficionados felinos no dejaban de alentar a sus muchachos. Pero tenía que llegar el momento non grato para los auriazules, el silbatazo final. Así se decretaba una victoria más en los clásicos para los rayados. Y ahora sí, en la historia las cosas están parejas. Les llegó el momento de tener que abandonar el inmueble con la derrota a cuestas. Pero con la firme ilusión de ver a su equipo levantarse pronto del doloroso descalabro. Pues el torneo aún promete en la defensa de su título. Imágenes de Santiago Arriaga, Iván del Ángel, Azteca Deportes.